Bien, continuamos con el desarrollo de marcos de referencia. Lamentablemente en el día de ayer no pudimos tener a la fuerza del pueblo, pero ya ustedes saben, no es martes, pero es miércoles. En el día de hoy tenemos una mujer que está haciendo política. Ustedes saben que siempre pondero esta situación, ¿verdad? Cuando la mujer se decide hacer política para cambiar las cosas, de eso se trata. En esta ocasión nos acompaña Doris Noel. Ella es aspirante a diputada por la circunscripción número uno en el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo. También es subsecretaria de organización de ese partido, entre otros roles que está desempeñando la Fuerza del Pueblo, aprovechando su capacidad, su gran conocimiento y su gran experiencia en otros ámbitos. Doris, bienvenida. Gracias por darme la oportunidad de poder estar en este medio tan visto para así poderme dirigir a los dominicanos, a nuestro país, a nuestros miembros de la Fuerza del Pueblo. Qué bueno, Doris. Bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Y antes de adentrarnos en temas de mucha importancia, vamos a hablar un poquito, ya que en el día de ayer no pudimos hacerlo, de la marcha. Una marcha que según escuché, inclusive a gente que no pertenece al partido Fuerza del Pueblo, decir que fue una cosa increíble, fuera inclusive de las propias expectativas que se creó el partido, se fue por encima y donde, bueno, una gran cantidad de personas se apostó en el Puente de la 17 para luego atravesar toda la ciudad, de manera especial, o no toda la ciudad, sino barrios de clase humilde, hasta llegar al Parque Independencia. Cuéntame tu experiencia de esta actividad. Bueno, realmente fue grandiosa esa marcha. Yo tengo muchos años en política y he participado en muchas actividades y en otras marchas. Pero como lo decía el presidente Leónel Fernández, nunca se había visto algo así en la celebración del marco de lo que es el Día del Trabajo. Lo que hizo la Fuerza del Pueblo ayer sentó un precedente, de un antes y un después, como se ha celebrado el Día del Trabajador en República Dominicana. Yo estuve participando, como muchos, todos los dirigentes vinieron, dirigentes de todas las provincias, de manera voluntaria, sin tener que darle nada, motivado por la situación. ¿Logística? ¿No hubo logística? No, hombre, la logística que había que pagar las guaguas, porque lógico, hay que rentar las guaguas. Pero esa logística que hay que darle... ¿Con qué fuerza la Fuerza del Pueblo va a lograr para llevar tanta gente? No tiene ninguna. Lo único que tiene es mucho, mucho deseo de sacar al PRM del poder. Y en vista de las circunstancias y de la necesidad, pues se desplazó a apoyar a esa marcha que organizó, fue muy bien organizada, dentro del marco de respeto, de que no hubo desorden, no hubo regueros, gente con botellas de bebidas alcohólicas y todo eso. Sí, nada de eso, fue todo ordenado, porque hubo situaciones, que ya lo decía el compañero Radamés, situaciones que se dieron, que quisieron impedir que se hiciera la marcha, porque el gobierno se iba a dar cuenta que la verdadera encuesta y el verdadero sentimiento se iba a plasmar en esa marcha y por eso quisieron impedirla. Pero gracias a Dios todo se resolvió y fue exitosa. La participación de la mujer, de jóvenes, de todas las edades, fue una participación masiva. De verdad, la fuerza del pueblo se anotó un gran triunfo ayer. Doris, de manera especial también pudiéramos decir para incluir a aquellas personas que quizás directamente no están haciendo vida partidaria, que había un deseo en la gente de salir a decir lo que siente, lo que está pasando con este tema de la carestía de la vida, de la inseguridad ciudadana, a la falta de empleo, como bien ustedes marcaron los temas que iban a distinguir esta actividad. ¿Había un deseo en la gente? ¿Eso pudiste sentirlo? ¿Había un deseo en la gente de salir a decir estoy mal, quiero que se haga algo, quiero que las cosas cambien? Claro que había ese gran deseo. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, los militares no votan en nuestro país, pero tienen su familia. Y en todas las áreas, no solamente en la Policía Nacional, en sentido general, son mal pagos. Y te pongo ese ejemplo porque al ello no votar, pero su familia sí. Todo el que está en una situación de calamidad, que está padeciendo, la situación económica de que no puede manejarse, está lleno de lío, los supermercados es una casa del terror, en los barrios, los colmados, hacen una función enorme, porque la gente, los obreros se van a trabajar, pero el colmado le fía, porque al final de la jornada, o al final del mes, o la quincena, ellos vienen y le pagan su dinero. Pero ¿qué pasa? Es tanto el alto costo de los artículos de primera necesidad, que ya ni siquiera le quieren fiar en los colmados, porque el sueldo no le da. Entonces, es una necesidad, es un clamor de todo el mundo. Es más, la gente, los obreros, la persona pobre, la persona de los barrios marginados, se sienten felices y agradecidos que la fuerza del pueblo hiciera una manifestación como esa para ellos participar y entonces ellos demostrar con su participación la inconformidad de la situación de la carestía. Señores, uno tiene que ponerse en el zapato de los que menos pueden. Si tú que más o menos trabajas y tienes ciertas facilidades, está desesperado, ¿qué debe el carro? ¿qué debe el préstamo del banco? Sí, porque cada quien a su nivel tiene un problema, excepto los millonarios, los que están en el gobierno y la oligarquía de este país no lo están sintiendo, pero la verdad, la manifestación fue enorme. Mira, yo estuve conversando con una joven que me dio tanta pena, que le prometí que ibas a ayudarla con la diputada de la circuncrición número 3, que esa jovencita fue en una silla de ruedas y yo le pregunté, de esas que tienen un motor, y yo le pregunté, ¿con quién tú andas? Me dijo, sola. Yo vine a manifestarme porque la situación es grave. Los medicamentos que yo necesito no los puedo adquirir, porque los medicamentos de alto costo no están, el gobierno se ha descuidado grandemente. El problema para mi alimentación, solicité la tarjeta, que, y tampoco. No, eso, la tarjeta es un tema. Ese es un tema. Y yo le dije, pero tú andas sola, que sí, me arriesgué. Y andas sola. Bueno, le grabé un videíto que te lo voy a enviar después para que lo pueda poner. Pero la verdad fue grandioso esa marcha. Dori, mencionaste la palabra colmado, el fiao, a propósito, así rápido para tocarlo, ya que mencionaste el tema colmado, ¿qué te parece esta nueva iniciativa del gobierno que ha lanzado un programa a comer del campo al colmado, donde unos 16, me parece, productos van a estar llegando supuestamente a un precio módico, eliminando las cadenas de distribución, que regularmente son las que llevan los alimentos a los puntos donde la gente lo puede adquirir. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que es viable que pudiera resultar? Bueno, yo creo que son de tantas de las iniciativas que el gobierno ha hecho que fracasan. Porque vamos, Inespre tiene una función. Se había hablado que Inespre había hecho un programa donde estaban en todos los supermercados un paquete que costaba mil pesos. Mil pesos. Que son los, creo que los jueves de cada semana. Imagínate, la gente come una sola vez, los jueves de una semana. Pero eso, lo que tenía un grupo de disparate, y ya eso no se encuentra en los supermercados. Ustedes salen a buscar. Y no, y no, no aparecen. Entonces, ojalá que pueda ser exitoso, ojalá que pueda llegar del campo a los colmados, a los supermercados, a la gente que lo necesita. La verdad, ojalá que eso pueda ser así. Pero siempre, siempre es la inexperiencia. Y de mi manejo lo que ha hecho que sus programas sociales, todo sea un desastre. Porque si la tarjeta, que fue una conquista de los gobiernos pasados, de ese plan social que se manejó tan exitosamente, la gente que tiene la tarjeta va a buscar el dinero. Y cuando va, no hay, es más, la misma encargada, la directora, lo ha dicho, no, es que tenemos atraso con el pago, pero nos vamos a poner al día, pero por el amor de Dios. ¿Cómo usted se va a atrasar con el dinero de la comida? Con ese disparate, ¿usted se va a atrasar? ¿Eso no tiene sentido? Es un tema, es un tema. Doris, antes de entrar en tu proyecto, tus aspiraciones a ser diputada por la circuncisión número uno, háblame un poquito, un poquito de toda tu experiencia que ha tenido en este trayecto de tu vida política, tu vida profesional, para que entonces nos adentremos. ¿El por qué ya en esta etapa tú quieres ser diputada? Bueno, como que es muy incómodo hablar de uno mismo, pero de todas maneras te digo, yo soy abogada de profesión, es mi primera profesión, muy joven fui ministerio público, uno, un poco tiempo, unos cuatro años, tres años por ahí, muy jovencita, teniendo 24, 23 años, no me gusta mucho esa área. Luego me hice diplomática, que es donde sí, duré mucho tiempo en el ejercicio diplomático. Y soy periodista, soy editora de la revista Internacional Vínculos, que es un proyecto personal. Que hay que mostrar un poquito la revista que aquí está. Sí, entonces... Vínculos, así es. Vínculos, sí, es una revista editada en dos idiomas, que tiene circulación nacional e internacional, a propósito de mi larga carrera como diplomática, fue una idea que nació en esos trabajos. Estuve como consul general en las Antillas Holandeses, específicamente San Martín, luego me mandaron de ministra a Holanda, y mis últimos cinco años estuve como ministra en Washington. Y a mi regreso, yo soy de lo destituido, destituido no, desvinculado. Ah, desvinculado. De lo desvinculado de carrera. O sea, que tú saliste de la gestión pública luego de entrar el presidente Luis Abinader. Sí, y soy de lo que elevó una demanda en contra de ese grupo que está, de Cancillería y el gobierno, como... Ah, porque no, por las prestaciones. Sí, por las desvinculaciones, sí. Sí, y mi sentencia todavía no ha salido, porque fui de la... No tengo tanto tiempo que incohe esa demanda, pero han salido muchas. Sin embargo, la Cancillería la ha apelado todas. No, no... Ninguna la ha ejecutado, o sea, ninguna le ha... Hay unos que han sido el fallo para que los reintegren a sus funciones. Hay otros que son para que... ¿Y la ejecutan? No, eso es lo que te digo. Otros son para que le paguen sus prestaciones, pero a ningunos, a ningunos. O sea, es una pena que aquí... Tú sabes que el área consular es una área muy codiciada, inclusive por lo que no tienen ni siquiera experiencia, ni experiencia, no conocimiento de las áreas, y muchas veces tienen el concepto de que se va a otro país a darse la buena vida, a disfrutar, a hacer mucha vida social, y por eso... Y ganarse un dinerito de paso, entonces por eso es muy codiciada. Imagínate, los representantes de otros partidos, no era verdad que lo... Lo que espero es que por lo menos hayan sido sustituidos por personas que realmente tengan los conocimientos en el área para ver si hacen un trabajo que esté a la altura. Pero es que la ley es la ley, nadie está por encima de la ley. Si la ley dice que usted es de carrera después de los 10 años en el servicio exterior, entonces usted es de carrera. Lo que pasa es que aquí no se respetan las leyes. Muchas veces se dice una cosa y se hace otra. Pero déjame decirte, la gente está muy equivocada con el servicio exterior. Ahora, el único logro que yo puedo destacar de esta Cancillería es que los sueldos se igualaron, o sea, porque antes era dependiendo de quién estuviera nombrado en tal sitio. ¿Me entiendes? Ahora no, ahora todo el mundo, los ministros ganan todos iguales, los vicecónsulos, los embajadores, evidentemente de acuerdo en el país que está. Porque un ministro consejero de Washington no es verdad que la dotación es igual a uno que esté en Centroamérica, o sea, eso dependiendo del país. Pero antes los que estábamos en funciones, los que fuimos designados y estábamos cumpliendo con nuestra misión, la verdad, las dotaciones eran muy malas y la gente aquí decía y se creen, no, para buena es para los que estaban nombrados y se quedaban en el país. En este gobierno en el que pasó y en todo siempre van a haber personas designadas que no van a sus funciones. En la Cancillería el gobierno es que tiene la culpa de eso porque es todo lo que deben de tomar las medidas. Pero los que estábamos en funciones, que estábamos en nuestro sitio, que fuimos designados en nuestro país, receptor, pues la verdad que no es como la gente cree. Bueno, Doris, ya vamos a entrar, antes que el tiempo se nos agote, entrar en tus aspiraciones a diputada, ¿qué te motivó, qué piensas hacer desde allí? Háblanos. Bueno, tomando en cuenta que las tres principales responsabilidades de un legislador es representar a su comunidad, legislar por su país y fiscalizar el dinero del Estado, yo creo que en esas tres cosas, en nuestro Congreso actual, tienen muchas debilidades. muchas veces la comunidad de las provincias, las circunscriciones, eligen sus diputados por diferente conveniencia o porque son gente que tienen dinero y logran salir ganadores. Sobre todo esa última parte. Sobre todo esa última parte, la competencia de quién tiene mucho dinero. Por eso hay tantas personas que han llegado a la Cámara de Diputados, sobre todo al Congreso, en sentido general, que están señalados ahora por el narcotráfico y no solamente por el narcotráfico, por otros actos también que son... Que riñen con la ley. Que riñen con la ley. Entonces, eligen un candidato que llegó ahí que usted no sabe quién es y después se van y no vuelven más. Entonces, tú no sabes quién te representa. Entonces, usted tiene que aprender a elegir a una persona con un voto de conciencia. Con un día, usted no va a resolver problemas de su situación económica ni de la situación de su comunidad. No es eso. Hay que aprender a elegir. Entonces, el legislador que está comprometido con una comunidad, represente esa comunidad, lucha por los beneficios de esa provincia o de esa circuncrición en la Cámara de Diputados o en el Senado. Y eso a quien le conviene es a los moradores de ese sector o los que viven en esa provincia. Y en definitiva, deben de darse la oportunidad de conocer cuándo la gente habla, cómo se preocupa por la comunidad. Entonces, tú vas evaluando y evaluando esa persona. Entonces, el día de tu voto, entonces tú dices, yo creo que esta persona me ha dado demostraciones que puede ser un buen legislador. Entonces, usted da un voto de conciencia. Después, todos los proyectos que van a la Cámara, usted tiene que saber leerlo y saber por qué usted va a levantar su mano para dar un voto. Porque al Congreso llegan muchas iniciativas que son muy buenas y mueren ahí, si no hay grandes intereses. Pero también representar la línea de tu partido. ¿Qué decide tu bloque? ¿Qué decide tu partido? Entonces, apoyar esas iniciativas porque tú eres un legislador que representa ese partido. Porque muchas veces también los partidos eligen personas que no han hecho vida política en las organizaciones, que no tienen ese compromiso con el partido, que no tienen ese sentimiento con el partido. Y después que ganan, pues se van con otro partido o se declaran, como dicen, que ya yo no perteneco a ningún independiente, soy independiente, pero la mayoría es que o pactan o se van con otro partido. Entonces, los partidos también tienen que saber a quiénes llevan como sus representantes para que después no pase eso. Y después, algo tan importante, velar por los intereses del país, por ese presupuesto que se aprueba en la Cámara, que sean aplicados correctamente, que no hayan tantos robos tan descaradamente, que a las instituciones se les da un presupuesto y después no se sabe en qué lo aplica. Entonces, hay que interpelar a los funcionarios cuando no cumplen con sus funciones. Entonces, yo quiero ser parte de un nuevo Congreso, de una nueva Cámara de Diputados, donde haya una participación más equitativa con relación a la mujer, donde la juventud tenga una mayor representación y donde las personas que vayan a legislar y sean electas, sus representantes tengan la capacidad para hacerlo. Hay que dejarse de estar eligiendo personas que no tienen la preparación para representarlo. Mínima a veces no la tienen. Ni mínima. Pero, ya en sentido específico, Dori, ¿cómo va tu trabajo de cara a esas aspiraciones? ¿Has conformado grupos de actividad para hacer actividades? La campaña realmente no ha iniciado per se, pero ¿cómo van esos aprestos? Bueno, hemos estado haciendo actividades en los diferentes sectores y hemos estado también acompañando a Rafael Paz, que es nuestro virtual, ¿verdad? Candidato, es lo que es el... Alcalde. Alcalde. Es el que tiene mayor... Hay muchos buenos y que están marcando, pero Rafael Paz es un joven brillante y que de verdad tiene una gran aceptación. Una gran experiencia de trabajo. Lo podemos ver en cada uno de los recorridos que hacemos en las calles. Es muy carismático y muy preparado porque eso es importante. Y también en los recorridos con Omar Fernández, que hemos estado trabajando también con Omar. Senador virtual, ¿verdad? La fuerza del pueblo. Sí, sí, sí. Ya se ve más claro, ¿verdad? Que va a ser nuestro candidato. Está fajado, Omar. Está fajado. Y seguro, y seguro, senador. Porque tanto Rafael como Omar están marcando altísimo. La capital, estoy casi segura que será completa de la fuerza del pueblo. Entonces, nos desplazamos en los barrios más populosos, tanto de la circuncrición y muchas veces lo acompañamos a otras circuncrición, actividades puntuales, como de la juventud y eso. de la mujer. Pero la verdad, hemos estado recorriendo las calles, reuniéndonos con los dirigentes de los sectores más influyentes y más decisivos a la hora de votar. Porque tú sabes que esta circuncrición está compuesta por los barrios de alto nivel, donde viven las personas de muy alto nivel y clase media alta. Entonces, hay pocos barrios que es donde son los barrios populosos y donde hemos trabajado. Pero también a la gente, sobre todo la gente con cierto nivel, como tú acabas de decir, por ende, cierto nivel, o un nivel elevado de educación, pues allí, como a Yorvera, plantear las propuestas que perfectamente se pueden socializar también a otro nivel y concientizar porque son los barrios populares regularmente los que votan. Pero se están viviendo momentos donde aquí cada quien tiene que poner su cuota de responsabilidad y su granito de arena para que las cosas, ¿verdad?, marchen bien. Y que además son también afectados porque todo el mundo es aceptado. A su nivel, lo hablamos ahorita. A su nivel. A su nivel, todo el mundo aquí está, pues, mal pasando. La incapacidad afecta a todo el mundo, cada quien en su nivel, pero sí la afecta y son personas, es una clase determinante. Así es. Doris, ya para culminar esta interesante entrevista a propósito de estas candidaturas, hablamos de la de Omar, la de Rafael Paz, la tuya, bueno, son candidaturas que tienen muchas posibilidades. A propósito de esto, se está hablando de esta alianza donde, pues, bueno, se ha dicho Peñaguaba, que es el que está al frente de todo esto, que va muy bien y que allí se verá o se pondrá quienes, en caso de ya culminar los acuerdos, de quien mayores posibilidades tenga en las diferentes posiciones. ¿Cómo tú ves esa parte? Bueno, los partidos, el viejo partido del que venimos la mayoría de los que estamos aquí al frente encabezando las Fuerzas del Pueblo, ganó siempre con grandes alianzas. Las alianzas son importantes y ya... O sea, que no hay que preocuparse tanto, como dicen los binchos, tienen mucho temor a que ustedes parten con la cúpula del PLD y están tan preocupados que ya está don Vinicio pues se pronunció y dijo que no iba a pactar con la Fuerza del Pueblo. Bueno, yo particularmente estoy sorprendida con su posición porque si tú... Ellos siempre han sido aliados y una gente muy cercana al presidente Fernández. Entonces, si tú no quieres, hay que reconocer porque el político, porque por eso que usted es un político de experiencia, usted tiene que reconocer que el partido, la Fuerza del Pueblo tiene que tener, estar abierto a cualquier negociación. eso no significa de que la Fuerza del Pueblo parte con el PLD, que parte con el PLD, que está faltando con la corrupción y con el danilismo. Ese es un grupito, señores. El PLD es un partido lleno de hombres y de mujeres muy respetables, muy dignas. y es la dirigencia, la dirigencia media y de base no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Ahora, tú no le puedes poner una camisa de fuerza al partido Fuerza del Pueblo con quien negocia o no negocia, pero lo importante que quiero decir esto es que ya el partido formó una comisión para eso. Están ellos encargados para las alianzas y son ellos los que le llevarán a la dirección política qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene y la dirección política encabezada por el presidente Leónel Fernández entonces van a tomar la decisión de lo que le conviene al partido. Ahora, lo que le conviene al país es que gane Leónel Fernández, que el próximo presidente de la República Dominicana sea el doctor Leónel Fernández para que vuelva este país a estar en mano de una persona que tiene la capacidad la experiencia la vocación y la dedicación para luchar por los mejores intereses de este país. Entonces, eso es lo que a nosotros en la Fuerza del Pueblo nos interesa, que gane el presidente Leónel Fernández. Eso está por encima de todo, por encima de toda la candidatura, de las aspiraciones de quien sea individualmente en el partido. Lo importante en primer lugar es que Leónel Fernández sea el próximo presidente en el 2024. Bueno, con ese mensaje culminamos, Dori, lamentablemente no tenemos más tiempo. Agradecerte que nos hayas acompañado y dejar la invitación abierta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Señores, a ustedes también las gracias invitándolos a que mañana nos acompañen nueva vez en otra entrega desde su espacio Marco de Referencia.